No hay reglas para amar, no hay forma de acertar Solo pretendo ser tu mayor verdad Pero tú vienes y te vas y yo aleto al corazón Si te vas a quedar, no entenderé otro adiós Que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez Te juro que intenté no verte en otra piel Vacío en el papel, mi rabia y mi sed Espero no llevar la cruz de perdonar A quien no me hace bien y juega a marear El tiempo no borra y esconde tanta despedida No busques más salida No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me enamore aún más de ti